¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Por fin llegó el día que muchos estabais esperando. Por fin os traigo el mazo de hadas. Dimir, Feris, es decir, mazo azul-negro de hadas. Un mazo que dominó estándar en su momento cuando salió por primera vez en Lorwyn hace ya muchos años y que luego siempre ha estado presente de vez en cuando en Magic, pero como mazo propio de hadas quizás hasta esta colección no lo hemos tenido. Hemos tenido los Bribones hace muy poquito que eran parecidos pero no es el mismo tipo de criatura y creo que han llegado para quedarse. Creo que el mazo este sí que es bueno, sí que va a dominar estándar y sí que es realmente competitivo. Vamos a jugar con, obviamente, todas las cartas nuevas de las tierras salvajes del rey. Vamos a disfrutar de este nuevo mazo, de estas nuevas cartas, de esta nueva colección y con uno de los mazos que creo que más juego puede ver realmente a largo plazo. Es muy sencillo de jugar, hechizos muy baratos, muy efectivos, muy eficientes, mucho tempo. Combina contrahechizos, con quitacartas, con buenas criaturas, la verdad es que lo tiene todo. Una de las primeras cartas que más llama la atención es el hada Somnomaldita, mejor de lo que parece. Por un mono, a ver, parece muy buena. De hecho, por un mana azul es un 3-3, vuela rebatir. O sea, es decir, se protege a sí misma con el rebatir 2. Tiene volar, cuesta solamente un mana azul. Sí, hasta el cuarto turno no va a poder empezar a atacar, pero la puedes enderezar antes y atacar. El caso es que se pasan los turnos muy rápido. Como es un mazo de tempo, primer turno se puede permitir jugar un hada de estas y luego ya a partir de ahí, pues controlar la partida con otras cartas. Y realmente, cuando te quieres dar cuenta, estás pegando con dos hadas de estas y el rival muriéndose súper rápido. Luego también tenemos en el coste 1, hada usurpa sueños. Un poquito para tener siempre jugada de primer turno. 1-1 vuela por 1, escrutas 1 cuando entra en juego, de modo que manipulas un poco de biblioteca y luego, desde el cementerio, robas carta y pierdes una vida pagando 3. La cuestión es que esta carta se lleva de relleno, porque es una hada muy barata que no es mala tampoco, ¿no? Así que tenemos dos muy buenas bazas de primer turno para comenzar la partida con ellas. Luego tenemos, en el segundo turno, tenemos a Ovira, duelista soñadora. Hay gente que está jugando, por cierto, en el coste 2, la que hace looting, la de robar, descartar. En este caso ya vamos a Ovira, duelista soñadora, por 2-1-2-2, destello y vuela. Destello es muy interesante para este tipo de mazos, porque la puedes jugar a velocidad instantánea o cuando tú quieras, en respuesta a lo que haga el rival, y eso es muy bueno, o al final de su turno, o cosas del estilo. Y va a hacer perder un montón de ideas al oponente. Es una hada mucho más agresiva que la que hace looting, que la que hace robar, descartar, que os estaba comentando que también es de coste 2. Tenemos, por cierto, para acompañar un poquito la estrategia, el tempo, para protegernos, tenemos Drenar el Ego, que es una carta buenísima en este mazo. Le vas a quitar una carta de la mano al oponente, que no sea tierra, la que sea. Y tú, si tienes hada, no pierdes carta. Y luego tenemos también como contrahechizo el Tartamudear, el hechizo, que es una excelente fuga de mana en este mazo. Por 2, contrahechizo prácticamente cualquier cosa, tanto en los primeros turnos como en los últimos, en los que ya tendrás hadas en mesa, una carta muy interesante. Y de Removile tenemos Esgrima de las hadas, que por un mana negro, si tienes hada, es menos 3, menos 3 a velocidad instantánea, que es suficiente para matar la mayoría de criaturas. Y luego, más adelante en la partida, vas a tener el menos 3, menos 3 adicional de controlar una hada. O sea, quiero decir, más el X que hayas pagado, ¿no? Bien, ¿qué tenemos aquí? En el coste 3 tenemos Mensajero de Talión, bastante mejor de lo que parece también, porque esos contadores más uno, más uno, se van a ir poniendo muy rápidamente y siendo muy acuciantes para el oponente. Y el Aquelarre desdaña hechizos, que primero, es una especie de counter, el de vuelta, la parte de aventura, a modo instantáneo, regresas el hechizo objetivo. Hechizo es cuando una carta se está jugando, es decir, cuando está en la pila, ahí es cuando es un hechizo, sale la bolsa de la mano, y luego juegas una captura que es 2-3 vuela por 4, que es un poquito cara, pero hace descartar una carta al oponente, o sea, bastante buena. Así que, un mazo muy completo, se puede modificar un poquito, llevamos un par de hadas más que ya teníamos en estándar, como es el caso del Feérico Mente Maestra, que es muy bueno, tiene destello también además, y el Vandaloada, que pasa lo mismo, que además va a crecer kaito, porque va perfecto con este mazo, qué pena que ponga token de ninja y no token de hada, pero, va, vamos a probarlo. Es un mazo que seguramente nos va a dar muy buen resultado, seguramente cuando lo probemos, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y todavía estáis viendo vídeos que grabé en su momento, en el acceso anticipado que tuvimos los creadores de contenido a la nueva colección. Así que, bueno, es un mazo que, o sea, es un vídeo que no es que esté desfasado, sino que es de los inicios del formato, ¿vale? Bueno, tenemos una mano inicial bastante interesante, con mucha mandanguita, un contrahechizo, y luego bicho, 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 bicho. Voy a salir con esta tierra para intentar no perder demasiadas vidas, ¿vale? Con el río subterráneo. Ya sé que esta compensa guardársela en mano, porque es una tierra con una utilidad, pero bueno, vamos a salir, obviamente, con Hada Somno Maldita, cuanto antes se quiten esos contadores de aturdimiento mejor, y el rival sale con PSG en Esperanza, una carta que me encanta. Vamos a quitarnos un Vandalo Hada. Es que de momento no tenemos forma de robar una segunda carta en un turno. Venga, va, me habéis convencido. Me quito la de Asurpa Soños, que precisamente es la carta que nos permitiría jugar una segunda, una segunda carta en un mismo turno. Esto lo juego en mi turno porque se me ha ido la olla, ¿eh? Tendría que haberme esperado al final del turno del oponente. Bueno, así ganamos tiempo. Así no tengo que parar la prioridad al final de su turno y todo eso. Tiene destello, ¿vale? El Vandalo Hada, como hemos dicho antes, que muere, por cierto. Muere rápidamente. Vale, quita cartas que yo creo que vamos a jugar ya. Me la juego un poquito. Nos hemos quedado atascados en dos manas. Pero no pasa nada, porque así vemos su mano. Vale, golpe a la garganta. Suplicar al espejo. Búsqueda siniestra de Rowan. Las tres cartas son buenísimas, pero sin duda la mejor es suplicar al espejo. Así que vamos a quitársela. Esta carta es absurdamente buena, absurdamente poderosa. Todas las veces que la he jugado me ha parecido increíble. Todas las veces que mi oponente me la ha jugado me ha parecido increíble. En estándard y en otros formatos. Y quítesela. O sea, fuera. Esta carta la van a prohibir. Mejor no volver a verla. Lo antes posible nos la quitamos del medio. Vale, esto lo puedes exiliar desde el cementerio. Robas carta, pierdes una vida. Bueno, es muy buena. La verdad es que la carta es eficiente. La puedes jugar a su habilidad de velocidad instantánea. Entonces, al final del turno, haces que se disparen precisamente los vándalos hadas. Que irían muy bien con el lúter, el hada lúter, esta de roba descarta, pero bueno, tampoco pasa nada por no tenerla. Parece que el oponente ya va a sacrificar la pesadilla sin esperanza. La pesadilla sin esperanza se lleva por las dos vidas, la carta, pero sobre todo para negociar, suplicar al espejo. La verdad es que es una combinación de dos cartas muy buena. Ahí va la búsqueda siniestra. Que bien podríamos contrarrestársela viendo lo que tiene en mano el oponente. Pero mira, no lo voy a hacer porque quiero proteger el hada somnolienta. Lo ha hecho en su propio turno, girándose por completo, de modo que tenemos libertad para jugar hada usurpa sueños o vándalo hada. Posiblemente merezca más la pena el vándalo hada para tener un poquito más de presión en mesa y esto ya habrá tiempo de activar su habilidades del cementerio. Muy buena esta carta también, por cierto, la búsqueda siniestra de Rowan. La verdad es que han sacado una serie de cartas negras con lo fuerte que está el color negro, con todas las cartas buenas negras que han sacado en los últimos meses. Y todavía en esta colección han sacado seguramente el color negro, el más fuerte de la colección. Quiero evitar el golpe a la garganta. Si gasta cuatro de mana en intentar matar el hada somnomaldita, perdón, contrarrestárselo. Vale, he tirado al cementerio un Shealdred y otra pesadilla sin esperanza. He tirado dos cartas muy buenas, lo cual me da incluso un poquito de miedo. Ah, no, estábamos al final de mi turno. No he dicho nada. Me he liado, se ha alargado tanto el turno que me he perdido incluso. Obviamente no me puedo girar para hacer vándalo hada si tiene cuatro de mana porque sabemos que tiene golpe a la garganta y en respuesta nos mataría el hada. Así que... Sorin el sin vida. Vale. Vamos a ver qué es lo que hace con ese Sorin. Haga lo que haga... Ese Sorin lo va a pasar mal, ¿no? Pon el token 2-3 que podemos matar con la esgrima de las hadas. Vamos a meter esto en mesa, nos queda el mana negro para darle menos 3 al token, pagar X igual a 0, sí, pero le hacemos menos 3 con la habilidad que tiene después, bueno, el resto del texto. De modo que le matamos el Sorin. Y quiero seguir pudiendo contrarrestar alguna carta del rival. No quiero jugar el mensajero del talión ahora mismo, yo creo, ¿no? Vamos a matar el Sorin. Matamos esto. Y aún así tenemos el contrahechizo en mano disponible todavía. Esta carta no me gusta mucho, yo creo que es la más floja del mazo, sinceramente. Está bien cuando está en mesa, pero jugarla... Si no la juegas de tercer turno con un poquito de presión ya en mesa o algo por el estilo, es una carta que dices, no quiero jugarla, prefiero guardarme para poder robar carta o para poder contrarrestar cosas o algo del estilo, ¿verdad? No vas a hacer nada. Si pierde el turno completo en no hacer nada y esperar a hacer gargol para la garganta, la verdad es que nosotros salimos ganando por mucho. ¿Sabéis qué? Yo creo... Yo creo que aquí se la vamos a liar, él nos espera esto. Quiero que se gire, quiero que gaste todo su mana en su turno para que yo pueda seguir estando y controlando la partida en el mío. Que se gaste todo el mana, que gaste su turno en matarme el hada y no la mata. Eso sí que me ha dejado un poco extrañado, ¿eh? Claro, con esto no crece, tienes que hacerlo en tu turno en lo de robar una carta extra. He dicho, ¿por qué no ha crecido? No, claro, claro, porque no funciona así. Vale, vamos a dejar que pague dos más, que pague el rebatir y entonces yo diría que se lo voy a contrarrestar, ¿eh? Se lo voy a contrarrestar porque, fijaos, ya pegamos de 4 en 4 por turno, le quedan 13 de vida, así que muy posiblemente juegue lo que juegue un mazo negro como el que está jugando nuestro oponente. No tenga ya demasiadas más opciones. Además también tenemos el mensajero este del talión, con los contadores más uno más uno. Tuplicar al espejo, le quedan dos manas disponibles, pero claro, va a jugar una carta de coste 4 gratis, o sea que puede rebatir, puede pagar el rebatir del hada somno maldita. Ah, pero está haciendo sin negociar, claro, espérate, que no ha sacrificado permanente. Por eso me extrañó que esta carta la tirase al cementerio antes y no la jugase, es muy buena como para no jugarla. Me pregunto si tendrá algún efecto ira de dios, podría tenerlo. Por lo cual quizás es un poco arriesgado jugar el mensajero del talión. Vale, nos mata el hada pequeña, ¿de acuerdo? ¿Qué le vamos a hacer? Y robamos otra tierra más. Pues nada, nos quedamos con dos manas enderezadas como para disimular y le voy a poner el contador al propio mensajero del talión. Nos descartamos tierra que nos sobra, dejamos una carta en mano, contadorcito por ahí. También otra cosa, por cierto, el mazo a veces llega a un punto en el que simplemente tiene dos o tres keturas voladoras en mesa y el rival no puede bloquearlas, atacan, atacan, atacan y ganan la partida. Es una cosa que vemos mil veces, por cierto, tiene virtud de la perseverancia que nos acaba de tirar, justo juega tierra de turno, va a reanimar una criatura del cementerio. ¿Criatura o planeswalker? No, solo criatura, que va a ser un seoldred, que tampoco me da mucho miedo, la verdad es ese seoldred. Ah, no, espérate, es al comienzo del mantenimiento. Tranquilos, no es cuando entra en juego. No puede ser como hemos robado tantísimas tierras. Vale, me gusta mucho ese robo y yo creo que ya ganamos simplemente atacando con las chinches, ¿no? Con los bichillos pequeñillos que tenemos un montón. Metemos otra hada somno maldita en mesa, la cual podemos enderezar, podemos poner token con el mirrex al final del turno. Vamos a ver que reanimase outlet, ¿no? Supongo. Es la única criatura que tiene en el cementerio, creo, además. Ah, no, puede reanimar de las nuestras. Vale, vale, no había leído el texto completo, la verdad, perdóname, de la carta. De hecho, no sé por qué en mi cabeza estaba, recordaba que era... Carta, cuando entra en juego, reanima, ¿no? O sea, o cuando era un... Que no. Vamos, que no. Yo diría que voy a... Da igual lo que hagas, ¿verdad? Enderezarla no se endereza, enderezarla no se endereza, no ponemos token de mirrex, enderezarla si se endereza. Y atacar con todo. De lo que decía antes, le quedan cuatro de vida, atacamos con todas las voladoras y ya de esto el pobrecito, pues ya no puede salir, ¿no? Vale, nos descartamos la tierra, tenemos un drenar el ego además, contadores más unos más unos por doquier. Le voy a poner el contador más uno más uno a un hadasomno maldita, dado que tienen rebatir. Quizás... Da igual, ¿no? En el fondo, teníamos que haber puesto un contador a este, ¿no? Para que sea pegase de tres. Bueno, pues hemos ganado muy fácil la partida. Más fácilmente de lo que yo pensaba. Pero es un poco la sensación que estaba teniendo con este mazo de juegas dos o tres bichillos voladores, luego un contrahechizo, un quizá cartas. Y después ya con las chinches vas pegando y vas ganando y vas ganando la partida, quiero decir fácilmente, ¿no? Pero aprende a jugar una Monoblack más de control, ¿verdad? Que midrange, podríamos decir. Y no, es que no ha hecho nada tampoco realmente, ¿no? Un par de anticriaturas, lo ha intentado y eso. Ha jugado un poco raro un par de cosas. Ha tomado un par de decisiones extrañas, ¿no? Pero ya no que se haya equivocado, porque yo me equivoco un montón de veces. Pero cuando... Pero ¿por qué no me leo las cartas? Si soy un despistado, pero... Pero si razono una cosa, el razonamiento suele ser lógico, suele ser mejor, ¿no? Pero en este caso el oponente ha hecho un par de razonamientos un poco extraños. Esta mano... Me voy a quedar, pero es terrible, ¿vale? Porque este día ahora entra en juego girada. Y tenemos dos Mirex, que son dos tiras sin coloras que no necesitamos. No, mazo agresivo, hemos perdido, ¿eh? Uno de los peores emparejamientos para los mazos de hadas o para los mazos de este estilo es que el rival te juegue mazos agresivos. Bueno, esta segunda jugada me deja un poco descolocado porque no es una carta de mazo agresivo. Tendría que haber hecho Mulligan, si es que soy tonto, ¿verdad? Espera. Se me olvidó la habilidad del Mirex. Cuando entra en juego, da mana de cualquier color. Ese turno. Se me ha olvidado. Es que soy nefasto jugador de Magic, ¿eh? De los peores jugadores de Magic que he visto en mi vida. Deberíamos bloquear al líder de la mana de Ascendente antes de que nos coma los cigarrillos, que ya nos ha quitado cuatro vidas y no me gustaría que nos quitase la sexta. Ya no. Bueno, sí, con el Férico. Habrá que bloquearlo con el Férico, ¿eh? O sea, no nos mata. Ah, y además tiene siete tierras, o sea... Afortunadamente ataca de una forma que nos ha salvado un poquito la vida porque nos permite bloquear al líder de la mana de Ascendente que esto no se dé la vuelta y damos otros cuatro más de daño. Pero bueno, ya veremos qué hacemos, ¿no? Vale. ¿Qué hacemos para intentar ganar esta partida? Contra hechizos. Necesitamos tirar contra hechizos a alguna de las cartas que... Ya estamos fuera, ¿eh? Porque nuestro roba carta cada vez que juega un hechizo... ¿Sabéis? 4-4 vigilancia. El token 1-1 no puede ser bloqueado. Podríamos chumbloquear al aplastador e intentar ganar a la carrera. Creo que intentar ganar a la carrera no es ninguna locura. Lo malo es que nos hemos tenido que girar y no podemos tirar los contra hechizos, ¿no? No quiero que dé la vuelta esto. Y podemos intentar llegar a ganar esta partida a la carrera, ¿vale? Con las voladoras. Voy a bloquear ahí otra vez. Nos quedan solamente 12 de vida. Es que nos quedan muy pocas vidas. Segundo, subir al tallo de habichuelas. Como os decía, en cuanto empiece... Madre mía, no se acaba el ciclo. Bueno, pues... Bonita mono verde de rampeo. No está mal. Eso sí, habría estado bien que jugase alguna carta de la nueva colección. Bueno, sí ha jugado una. La verdad es que de alguna carta ha jugado la nueva colección. Deberíamos enderezar esto para atacar. Es casi como obligatorio para decir hemos hecho algo. Ah, no, que tiene alcance. Madre mía. Bueno, pero le vamos a matar al bicho entonces porque me he equivocado. Debo reconocerlo. El rival es muy listo y no bloquea. Robamos carta. Hada atrapasueños. Que nos gastaría el único mana negro que tenemos disponible. Esto arrolla. Esto da... Menos 4, menos 4 como máximo. O sea, podríamos matar al aplastador. Vale, vamos a dar turno. Tenemos un mana negro para tirar este hechizo. 17 vidas. A nosotros nos quedan 12. La verdad es que no hay ninguna forma de que ganemos esta partida. Salvo que el rival se dedique a atacar al planeswalker. O sea, que nos dé tiempo. Debería atacarnos a nosotros y ganar ya. Pero vamos a ver cómo ataca. A ver si la lía. Vale, ataca a la invasión de Zendikar con el aplastador. A Kaito que se va a morir con el Boring Clex. Perdón. Yo creo que es un error por su parte y puede pagarlo caro. Ahí está. Le matamos al aplastador. De modo que vuelve a estar a dos ataques de ganarnos la partida. Y nosotros estamos un poquito lejos todavía. Pero bueno, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y robamos cosas buenas. Vale. Uy, hace la habilidad del Boring Clex con 8 de maná. Con lo cual vuelve como saga. Mole 10 cartas y pone hasta dos criaturas de entre ellas. En juego. Los trillizos ariscos. Vale, el siguiente turno estamos muertos. Esta segunda partida no es que hayamos jugado mal. Es que la verdad es que no hemos tenido absolutamente ninguna opción. Su mazo no era agresivo. Era un poco meh. Porque la verdad es que no tenía mucha sinergia. Jugaba hechizos de coste bajo. Bueno, aceleradores de maná vale. Pero lo que no tenía sentido, por su parte, era jugar el lobo. El lobo no tiene sentido en este mazo. Su mazo sería mejor sin el lobo. Simplemente. Es un 2-1 que no va a aportar prácticamente nada. Pero ha estado bien. Me ha gustado. Me parece un buen mazo. No es la primera vez que nos juegan los trillizos. Las dos veces que nos han jugado los trillizos nos han pegado una paliza tremenda. Venga, deja de jugar ya trillizos. Ataca y gana, por favor. No seas pesado. Si ya has ganado. Venga, que sí. Vamos a jugar una tercera partida, ¿eh? Porque yo creo que este mazo de hadas hay que probarlo una vez más. Esta mano era Mulligan, ¿eh? No me tendría que haber quedado bien encima. He jugado yo mal. Pero deja de atacar. Que me quedan 12 vidas, por favor. Deja de atacar ya las batallas. Ha estado todo el rato atacando las batallas el Plainswalker y no necesitaba hacer eso. Buena partida. Bien jugado. Vamos a jugar una partida más. Quiero parar otra vez el mazo de hadas porque le tengo muchas ganas. Creo que es un mazo muy bueno y muy divertido. Y creo que es bueno. Creo que va a ser competitivo realmente, ¿vale? Que va a ser uno de los mazos que domine estándar. ¿Era Mulligan esta mano? Es que soy yo el que juega mal. Si no son los malos los mazos. Lo que es ser malo es el jugador. Son las manos. Manos mancas totalmente. Me gusta mucho el nombre. Totentanz. Cada vez más cacofónico y más difícil de decir cada vez que lo leo. No sé por qué. Cada vez me parece peor. Claro, porque la primera vez que lo lees mal dices Totenaz. Luego dices Totetaz. Luego ya... Ah, Totentaz. No, Totentanz. Tiene un montón de letras. Vamos a ver. Vamos a por ello. Tercero y última partida ya con este mazo. Que no quiero que se extiendan mucho los vídeos. Que no tengo tiempo. Bueno, parece una mano decente. Si saliésemos ya sería perfecto. Pero venga, va. Otro mazo verde. No me fastidies. Y este parece más agresivo que el anterior. Adaptada evolucionadora. ¿Cómo funcionaba? Qué pena que esta carta no se haya jugado. Entra en juego con un contador de aceite. Más uno, más uno. Por cada contador de aceite. Y siempre que hay una captura con mayor fuerza o resistencia. Le pones un contador de aceite. Con lo cual va creciendo, ¿no? Ha hecho la salida buena además con busca caminos de raíz profunda. Así que... Peligro para nosotros. Peligro para nuestras vidas. Que van a bajar muy rápidamente. De hecho, no sé si incluso debería quedarme enderezado para contraestar. De hecho, voy a quedarme enderezado para gastar los contrahechizos ahora. Porque si no los gasto ahora, no los voy a poder gastar nunca. Y juguemos al tempo. Un poquitito al menos. Un poquitito. Si no juega nada, pues intentamos enderezarlas a uno maldita. ¿Por qué jugué a esa basura de bicho? O sea, yo quería contrarestar algo bueno, no una basura de bicho. ¿Por qué jugas esta carta tan mala? Me ha fastidiado. Y encima luego nos clava el lobo. Bueno. El lobo sí lo vamos a poder bloquear al menos con... Ada Usurpa Sueños. El contador más uno más uno es cuando lanza un hechizo de coste cuatro. O sea, que posiblemente crezca. Inevitablemente para nosotros. Y es lo que os decía. Tenemos que jugar esto obligatoriamente. E incluso tenemos que jugar a Ovira. Para bloquear a alguna de sus criaturas. Bueno, siguiente turno podemos llegar a enderezar el Hadasson no maldita. Nos quedan catorce vidas. Otro mazo verde agresivo. Mira que he dicho. Los mazos verdes agresivos son el peor emparejamiento para este mazo. Dos mazos verdes. Bueno, anterior no era agresivo, pero salió agresivo con el lobo. Carta de coste tres. Vale, chachi. Vamos a contrarrestar. Y si ataca con el lobo voy a bloquear. O sea, si cree que no voy a bloquear está muy equivocado. ¿Cómo era el busca caminos? Cuando hace daño de combate a un jugador o batalla. Escrutas uno y luego podrás ser una tierra del cementerio al campo de batalla. Qué buena es. Bloqueamos ahí. Es obligatorio que hagamos eso para no perder la partida. No tiene tierras en el cementerio de momento. Pero el escrutar uno es una habilidad bastante buena. Y con la amenaza. Uy, esto es bueno ahora, eh. Con la amenaza de poder enderezar esto quizás él ya no ataque el siguiente turno. Le vamos a quitar el polucranos. La llama bestia Ascyrion me preocupa un poquito menos. Tampoco mucho menos, pero me preocupa mucho más el polucranos. Cuatro o cinco alcance. O sea, es un pinazo cuatro o cinco. Lo bueno es que sabemos lo que tiene en mano. Sabemos que tiene una carta que ahora mismo no es preocupante. Todavía lo será, pero todavía no es preocupante. Ataca, no lo entiendo. ¿Por qué ataca? No tengo más remedio. Hay que enderezar y bloquear algo ya. Le voy a bloquear al bicho que tiene una habilidad mejor. Y estamos expuestos. Estamos vendidos. ¿Qué tienes? Llama bestia Ascyrion. Nada más. Vale, perfecto. Uff. ¿Podríamos empezar a pensar en remontar esta partida? Puedo atacar con el hada porque siempre puedes amenazar con bloquear con ella. Tierra, la quiero, ¿eh? Necesitamos un poquito de semanal, yo creo. Esta tira la vamos a dejar en el top. Y voy a atacar porque siempre puedo amenazar con enderezar y volver a bloquear, ¿vale? Entonces quizás el rival ya no ataque. No sé por qué ha atacado. Ha atacado como diciendo, no va a bloquear. Y sí, 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 sí. Me he girado para bloquear porque no tengo nada. No. ¿Vale? ¿Cómo era esto? Mira las cinco cartas. Puedes exigir una criatura de entre ellas. O sea, pongo una carta de criatura entre ellas y el resto al fondo del mazo. Y puedo lanzar esa carta este turno. Vale, y nos hace luchar contra el hada Usurpa Sueños. Vale. Esta carta me gusta mucho. La verdad es que es bastante buena el Encuentro Salvaje. Y va a haber juego, ya lo dije en su momento. Supongo que no va a hacer nada. Ataca otra vez. Vale. ¿Por qué? No entiendo por qué está suicidando sus criaturas. Bueno, para bajarnos las vidas, ¿no? Que ya estamos en seis vidas. Pero no parece demasiado buen plan, ¿verdad? Tierra de turno. Yo diría que en este caso voy a dejar de atacar un poco, ¿vale? Dejemos de atacar un poquito. Le queda una carta en mano. Cuatro manás. Y otro Encuentro Salvaje. Que puede fallar. Lo voy a dejar entrar, ¿eh? Porque puede fallar. Puede no ser bueno. Y además, el daño que nos puede hacer... Acertado, ¿eh? Puede no ser tan bueno. Tenemos que bloquear a estos bichos, yo creo. Va a entrar en juego, ¿eh? Esto crece. Ah, no crece. Sí, sí, crece, crece, crece. Crecen las dos, de hecho, claro. Tenemos que bloquear. Lo que vamos a hacer es bloquear simplemente. No puede pagar el rebatir, ¿vale? Esa es la cuestión. Y yo tengo que bloquear para no perder la partida. Entonces, ¿por qué no? Llegó el momento. Hay que intentar ganar de alguna manera. Bloqueamos, hacemos el intercambio y listo. O sea, vamos a por ello. Vamos con la duelista esta final del turno y con el Vándalo Hada. Bien. Tierra de turno. Dos, dos y uno, dos. Me gustaría hacer crecer el Vándalo Hada para poder bloquear con solvencia sus criaturas. Yo creo que estamos en una muy, pero que muy mala situación. Vamos a robar a ver qué sale, a ver si sale algo muy bueno. No es demasiado bueno a estas alturas, la verdad. Jugamos tierra de turno. Y yo diría que va a atacar con la Ovira esta, ¿eh? Porque no creo que él vaya a atacar. Si ataca, sería un ataque muy malo. Y se nos rinde muy mal por rendirte. Hemos conseguido una victoria bastante sufrida, bastante luchada. No la teníamos ganada porque si el rival sato dequeaba algún bicho gordo o verde nos ganaba. Y hemos ganado al peor emparejamiento posible. Así que bueno, me voy con un buen sabor de boca al final. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!